Modelo de extensionismo de productor a productor Productores de Santiago Marabatío, proceso de siembra de garbanzo Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Chávez Soto Andamos en la siembra de garbanzo Para calibrar una sembradora Ocupamos buscar el plato exacto de la semilla Porque varían, hay diferentes tamaños El siguiente proceso es buscar el engrane Para ver cuánta cantidad de semilla quieran tirar cada patrón Se tiene que meter este plato, se centra Tienen aquí sus bases para centrarlo Si no lo centra uno, no trabaja la cojeta los platos Y podemos hacer, quebrar semilla o cebat semilla además Y enseguida pues tenemos que ver la medida del surco Calibrar la condura de la semilla Pues ver si es exacta la semilla que quiere cada quien Porque cada patrón, como les comento Quiere, por decir, variar en los kilos O variar en cantidades de semilla Aquí es donde hay que cambiar Para la cantidad que quieran de kilos de semilla Por ahorita estamos tirando 90 kilos por hectárea En este engrane que tenemos pues Esta es una sembradora tradicional Esta es la, la usamos para subir la tierra Que tumban las escardillas Las escardillas van tumbando De hecho ahorita tenemos mucha maleza Y llevamos unas escardillas Y miran enfrente Para que vaya tumbando toda la maleza Y va tumbando la tierra hacia abajo Y estas son lo que hace para cubrir Para arriba otra vez Aquí estamos este, checando ya ahorita La profundidad y la separación de las semillas Del proceso de siembra que acaba de hacer mi compañero Está a una profundidad más o menos de 5 o 6 centímetros Está haciendo una siembra a la profundidad deseada Está cayendo en tierra húmeda Con humedad suficiente para que la semilla germine Y a una densidad también adecuada Y pues a manera de conclusión De todos estos resultados Pues han sido de los productores Que han creído en este modelo Y pues bueno, lo pudiéramos resumir en una frase De productor a productor, sí se puede Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!